Hola, ¿qué tal? La revista del Congreso Siglo XXI les trae las 5 noticias más importantes de la semana. 1. Alerta roja en Bogotá. Frente al aumento de casos y la ocupación de las unidades de cuidados intensivos, llevaron al distrito a tomar nuevas medidas en la ciudad. Después de la reunión con el Comité Epidemiológico Nacional, el distrito ha tomado medidas para enfrentar el tercer pico de la pandemia del COVID-19. La alerta roja en toda la ciudad y la suspensión de las clases presenciales son algunas de las medidas decretadas. ¿Se acerca una nueva cuarentena estricta en la capital? 2. Se aplazó el Día de la Madre en Colombia. Colombia no celebrará el Día de la Madre este 9 de mayo por decisión del presidente Iván Duque. El mandatario aseveró que la conmemoración fue aplazada para el 30 de mayo debido a la situación de la pandemia en el país. Aseguró que la postergación de la celebración fue tomada en común acuerdo con el Comité Asesor para el Manejo de la Pandemia y será comunicado a los representantes del sector comercial. ¿Qué efectos traerá para el comercio en el país? 3. Paro nacional en Colombia. Miles de personas marcharon en protesta por la reforma tributaria en medio de un grave repunte de casos de coronavirus. Las manifestaciones fueron convocadas en rechazo a un proyecto de reforma tributaria del gobierno del presidente Iván Duque. Las protestas ocurren en medio de un grave repunte de casos de coronavirus en varias ciudades que amenazan con colapsar el sistema de salud. La jornada empezó de forma pacífica con música, baile y arenga. Sin embargo, en la ciudad de Cali, en el suroeste del país, las autoridades confirman la muerte de una persona. ¿Qué tan efectiva puede ser la manifestación en medio del tercer pico de coronavirus? 4. Se aprobó que el Internet sea servicio público esencial y universal en Colombia. El proyecto de ley que busca que los operadores presten un buen servicio, además de continuo y permanente para los colombianos, únicamente hace falta la firma del presidente de la República para convertirse en ley. Según su autor, el representante a la Cámara por Boyacá, Rodrigo Rojas, afirma que este proyecto pretende garantizar el Internet como un derecho y que todos puedan acceder a este servicio. ¿Estamos a un paso de la conectividad total en el país? 5. Exsecretariado de las FARC acepta cargos por secuestro y otros crímenes de lesa humanidad. Así lo manifestaron los excombatientes Carlos Antonio Lozada y Pastor Alape. A través de una rueda de prensa, quienes aseguraron que sí hubo una política de secuestro en su organización. Hace cuatro meses, el Tribunal de Paz emitió el escrito de hechos y conductas sobre el caso 01, conocido como secuestro, en el que ocho excombatientes fueron acusados de ser responsables de graves delitos. Lozada se refirió a las dificultades de la implementación del acuerdo de paz, según él, porque tiene detractores poderosos, incluso dentro del mismo gobierno. Y como noticia extra, el presidente de la República, Iván Duque, solicitó al Congreso retirar el proyecto de solidaridad sostenible radicado por el Ministerio de Hacienda. Con la declaración del paro nacional el pasado 28 de abril, las manifestaciones no se hicieron esperar en todo el territorio colombiano, especialmente en Cali, Medellín y Bogotá. Ahora, con la declaración del gobierno, se espera una nueva iniciativa que refleje el consenso de los distintos sectores, evite la incertidumbre financiera y garantice la continuidad de los programas sociales. En medio de la polémica, el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, presentó su renuncia al presidente Duque. Estas fueron las cinco noticias más importantes de la semana. Y recuerde también seguirnos en todas nuestras redes sociales. ¡Feliz semana para todos!